Música Ahora si se enloqueció mi corazón por ti Hola que tal amigos, somos los hermanos Plata Nos vemos este 20 de agosto en Gamesa, Boyacá Celebrando los 60 años de la fiesta de la Virgen del Carmen Allá nos vemos Música 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 Ahora si se enloqueció mi corazón Música 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 Música